El rinoceronte negro pertenece al orden perisodáctila, donde se encuentran animales afines con dedos impares, como los caballos, asnos, cebras y tapires. Es de la familia rinocerotidae, que significa nariz de cuernos, junto con el rinoceronte blanco, el indio, el de Sumatra y el rinoceronte de Java. Pertenece al género diceros y a la especie bitcornis. El rinoceronte negro tiene a su vez ocho subespecies, algunas de ellas por desgracia extintas en nuestros tiempos, como el rinoceronte negro occidental, que se declaró extinto en 2011. De las dos especies africanas, el rinoceronte negro es el más pequeño. Un rasgo que diferencia al rinoceronte negro del blanco es la forma del labio superior. El del negro tiene forma de gancho, que lo ayuda a arrancar hojas y ramas. Y el blanco tiene un labio superior cuadrado, ideal para pastar. En ocasiones, el rinoceronte negro desarrolla un tercer cuerno posterior pequeño. Estos animales son de los mamíferos más antiguos que existen, por eso se consideran fósiles vivientes. Hace aproximadamente 5.000 años, el ancestro común del rinoceronte blanco y del negro se diferenció, dando lugar a estas dos especies. La piel está formada por varias capas que los protegen de espinas y hierbas afiladas al alimentarse. A su vez, la capa más externa alberga parásitos como ácaros y garrapatas, que son comidos por los oxpeckers y garcetas. Usan los mismos senderos creados por los elefantes para llegar al agua y áreas de alimentación. Pueden vivir hasta 5 días sin agua. El cuerno del rinoceronte negro puede superar incluso el precio del oro y de la cocaína en el mercado negro. Pesan entre 800 y 1400 kilogramos, aunque se han reportado machos de 2.900 kilos. Miden de 140 a 180 centímetros a la altura de los hombros. Sus cuernos están formados por la misma proteína de la que están hechas nuestras uñas y cabello, la queratina. Este cuerno va desde los 50 centímetros hasta el metro y medio. Estos gigantes alcanzan velocidades de 55 kilómetros por hora. En cuestión de sentidos no tienen la mejor visión, pero la compensan con un excelente sentido del olfato y la audición. ¿Cómo suena un rinoceronte? Actualmente viven en Namibia y en África Oriental Costera. En el mapa se muestra la desaparición en los países señalados en rojo. En amarillo, donde sí hay rinocerontes negros, pero que a su vez han sido reintroducidos, como Malawi. En café, grupos aislados. Y en verde, donde habitan en la actualidad, principalmente en Angola, Kenia, Mozambique, Namibia, Tanzania y Zimbabue. Viven en desiertos, praderas con muchos matorrales, bosques ribereños y marismas. Son herbívoros, con estilo de vida nómada. Es decir, que prefieren ir en busca de alimento en lugar de quedarse a pastar en un solo lugar. Consumen hojas de arbustos y árboles, plantas frondosas y leñosas, arbustos de tallo espinoso y frutas. Comen más de 200 especies distintas de plantas, prefiriendo las de mejor calidad nutricional antes que la cantidad. Los rinocerontes negros adultos no tienen depredadores naturales, salvo contadas excepciones donde son víctimas de cocodrilos y leones. Evidentemente, el hecho de que casi no sean depredados naturalmente se debe a su gran tamaño, gruesa piel y poderoso cuerno. Ocasionalmente, las hienas y leones depredan a las crías. Sin embargo, su mayor depredador y por mucho es el hombre. La diferencia más evidente entre los sexos es el tamaño del cuerno, así como el tamaño físico, siendo los machos un poco más pesados. El cuerno de los machos es corto y grueso y el de las hembras más largo y delgado. La orina y las heces ayudan a otros rinocerontes a determinar la edad, el sexo e incluso la identidad del responsable. En época de apareamiento, cuando los machos cortejan una hembra, esparcen su estiércol para evitar que otros machos rivales logren rastrearla por su fino olfato. La gestación dura 15 meses y la cría pesa de 35 a 50 kilogramos al nacer, llegando a la madurez sexual a los 7 años. Tienen una esperanza de vida de 35 a 50 años en vida salvaje. Usan sus cuernos para la defensa e intimidación, así como para desenterrar raíces y ramas cuando se alimentan. Son la especie de rinoceronte más agresiva, razón por la cual son los mamíferos con las tasas más altas de combate mortal. El 50% de los machos y el 30% de las hembras mueren por lesiones de combate. Paradójicamente, no suelen ser muy territoriales, viviendo en zonas amplias de entre 70 y 100 kilómetros cuadrados, dependiendo de la disponibilidad de agua y alimento. Su estado de conservación y amenazas es un tema bastante amplio. En la actualidad, es una especie en peligro crítico de extinción, con poco más de 5.500 ejemplares, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El imponente y prestigiado cuerno que lo distingue también ha supuesto la principal causa de que se encuentra al borde de la extinción, debido a la caza furtiva y a la venta del preciado cuerno en la medicina tradicional de principalmente China y Vietnam. Algunos países y organizaciones como Kenia y el Fondo Mundial para la Naturaleza han unido esfuerzos para acabar con la caza ilegal, usando múltiples estrategias como la implementación de cámaras térmicas para vigilar los vastos territorios africanos, con la meta de reducir el número de muertes de rinoceronte a cero para el 2021. Múltiples organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza tienen programas con los que solventan los gastos de conservación de esta y más especies, gracias a donaciones de la comunidad mundial. Si te interesa, te dejo en la descripción del video algunos enlaces para hacer donaciones a esta causa. Otra forma de ayudar es evidentemente no consumir ningún tipo de artesanía, remedio o piezas lujosas con el cuerno de rinoceronte, aunque esta opción no está al alcance de la gran mayoría de países fuera de Asia. En la descripción del video podrás encontrar todas las referencias para corroborar la información. Gracias por ver y hasta el próximo video.